Muy buenas familias, vamos a ver Acuario para el lunes 15 de abril. Hoy el dinero fluye, hoy el dinero es parte importante siempre, pero hoy bastante más en el tema de la jornada de hoy. Hay éxito, si tienes tu propio negocio, va a ir bien la cosa. Y es un día también de descubrimientos relacionados con esto, con el tema económico. Es un muy buen día para encontrar trabajo, si no tienes, aunque lo tengas, para buscar ahí oportunidades que están ahí un poco... No es que estén escondidas, pero que tú normalmente no te das cuenta de que estén ahí. También, eso si tienes tu propio negocio también, posibilidades de ampliación, posibilidades de nuevas propuestas. También, cosas nuevas. O sea, esto enfocado hoy en el tema económico. Hoy es un día que puede ser muy importante en este aspecto. Reformar cosas, cambiar, sobre todo eso, si tienes tu propio negocio, es una lectura muy enfocada al emprendimiento. Reformar cosas, proponer con novedades y con reparar cosas de antes. También, si trabajas para otra persona, también lo mismo, oportunidades que están ahí y mejoras que se pueden hacer para tu labor.